Bueno, estamos con Fernando Telechea, el autor del gol, que muestra en el rostro una batalla durísima hoy, ¿no? Sí, la verdad que muy duro. Sinceramente hicimos mucho para ganar. Corrimos lo que teníamos que correr. Sabíamos que Central era un gran equipo, es un gran equipo. Hay que felicitarlo por lo que viene haciendo. Y bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo. Pudimos hacer el gol, nos pudimos ganar. Nos costó muchísimo, lo vieron. Está a la vista de todo. Pero son tres puntos que para nosotros son fundamentales. Un desgaste físico tremendo, correrse todo hoy para parar sobre todo a los chiquilines, a los rápidos. Sí, sí. Era como ven que jugar, era como ven que volvamos a la semana. Habíamos tenido un traspié en Mendoza. Después de un primer tiempo que hicimos por parte muy bueno, nos desconcentramos, lo perdimos. Pero bueno, hoy teníamos que cambiar la imagen. No jugamos bien, pero hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. Sabíamos que Central es uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo del campeonato. Pero el desgaste que hicimos hoy creo que tuvo su mérito. Se ve feo, pero es un golpe nomás. Sí, sí, es un golpe que tenemos todos los partidos. Ahora hay que pegarlo nomás. No sé si estará abierto o no me veo, pero bueno, hay que seguir trabajando para lo que viene. Gracias, Fernando. Felicitación. Dejáme salir a mandar un saludo a mi familia de Valcarce, a todos mis amigos, a toda la gente, a mi mujer y a mis hijas que están en la tribuna, que siempre me apoyan. Y bueno, contento por lo que logramos hoy. Seguramente Valcarce va a estar contento. Muchas gracias. Hasta luego.